Tremendo frío Ecológico, transporte ecológico Total, ecológico La historia, la historia Cuánta gente debe haber llorado, cuánta gente debe haber sufrido, cuánta sangre Lindo color, ¿eh? Increíble, ¿no? La historia que está pintada por un artista, ¿no? La historia, la historia, la historia Tremendo frío Tremendo frío Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.